Buenas tardes, como ustedes saben, los registros regionales conforman una organización llamada NRO o Number Resource Organization y de manera rotativa tenemos definido un comité ejecutivo en este año me corresponde la posición de Chairman del NRO y me corresponde además hacerles esta presentación, esta actualización de los temas en los que trabaja esta coordinación. Como les decía, el objetivo principal es liderar esta colaboración entre los RIR y adaptar o promover la comunicación en diversos temas en los que nos relacionamos en nuestro día a día. Esto es lo que les voy a platicar, sin más preámbulo, comienzo con comentarles que la NRO nace de manera no incorporada, es decir, no tiene personalidad jurídica, pero se establece como una organización no incorporada desde el 24 de octubre de 2003, casi 13 años. Y el objetivo primordial, o más bien, la intención es que se mantenga así como una entidad no incorporada, ligera, sin mucha estructura burocrática. La misión, les decía, es promover y proporcionar la coordinación entre los registros, promover el modelo multi-stakeholder y la participación bottom-up en los diversos procesos en los que estamos involucrados. También coordinar actividades conjuntas. Hay muchas discusiones, muchos temas en los que de manera eventual los registros se involucran y es muy bueno tener esta posibilidad de coordinarnos en las diferentes temáticas. Además, la NRO, la Number Resource Organization, llena el rol de la ASO, la Address Supporting Organization. Como ustedes saben, ICANN tiene estas tres organizaciones de soporte, que es la GNCO, CCNCO y la ASO. Una de estas son los nombres de dominio genéricos, los nombres de dominio territoriales o los códigos territoriales y la comunidad de números. Y NRO desempeña el rol de esa organización de soporte. Algunas de las principales áreas en las que se enfoca la Number Resource Organization es el apoyar la coordinación entre los RIR, como les venía diciendo, y apoyar el trabajo en el que nos involucramos en los procesos de gobernanza de los diferentes registros. Desde sí, este año tenemos este mecanismo rotativo, en donde me corresponde el rol de presidente del comité ejecutivo, John Curran de ARIN, el de secretario, Paul Wilson de APNIC, el de tesorero, Alan Barrett y Axel Pollick como vocales de APNIC y de RIP-NCC, respectivamente. Tenemos además el rol de secretariado, el cual son actividades de coordinación logística desempeñadas por la ACNIC, que son desempeñadas básicamente por el registro que mantiene la presidencia. Además, tenemos contratado un secretario ejecutivo, desempeñado por Germán Valdés desde abril del 2013, quien tiene el rol de coordinar no solamente la actividad que sucede dentro del comité ejecutivo del NRO, sino también la actividad que sucede en el Address Council de la ASO, es decir, la parte que sucede en ICANN para la coordinación de las políticas globales. Tenemos creados diferentes grupos de coordinación con diferentes objetivos, algunos son solamente de compartir ideas, compartir información, y otros son de coordinación, de coordinar trabajo real y generar entregables, con la intención de hacer, tener un trabajo colaborativo y más sostenible. Temas de transferencias, temas de estadísticas, en la parte de Registration Services Coordination Group, por ejemplo, en la parte de RPKI, el Trust Anchor, son discusiones que habitualmente se están sucediendo. En la parte de las finanzas del NRO, les decía, es una estructura muy simple, por lo tanto tiene muy pocos conceptos de gastos. El principal gasto en el que se incurren las finanzas del NRO es en el pago que se hace a ICANN, es un pago de 823 mil dólares anuales, que a partir de la firma del contrato a nivel de servicios por la terminación de las funciones de supervisión de IANA con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, asumimos nosotros ese rol y contratamos directamente a ICANN para desempeñar las funciones de operación de IANA a la comunidad de números, y en ese contrato se establecen que de estos 823 mil dólares corresponderán 650 mil dólares para atender esas funciones. Los otros gastos, o el otro desglose de gastos, son temas de los viajes del Chair del ADES Council de la ASO y del Secretario Ejecutivo. ¿Qué más temas de comunicaciones? La contribución que se hace para apoyar los procesos del Internet Governance Forum, primordialmente lo que se hace directamente al MAC, al comité que gestiona la agenda y lo que hacemos también a la Internet Society para su fondo de apoyo a este proceso. Y obviamente el costo de la nómina del Secretario Ejecutivo. Una vez que estos gastos se definen, se prorratean entre los cinco registros dependiendo del nivel de ingresos producto de las asignaciones de recursos. El año pasado establecimos un fondo conjunto de estabilidad para los registros regionales, el cual tiene como objetivo precisamente eso, proporcionar una estabilidad en caso de alguna crisis financiera o que pueda ser atendida a través de algún apoyo financiero hacia alguno de los registros. Se definieron las condiciones o los detonadores de este apoyo y las condiciones bajo las cuales el registro en problemas o solicitante tendría que recibir ese apoyo. No es solamente dar ese dinero, sino hay condiciones de cómo se tienen que usar esos fondos en caso de ser necesario, pero también cómo asegurarnos que el problema que está originando esa crisis no sea una situación crónica que nuestro apoyo solamente sirva para alargar el problema. Entonces, cualquier inquietud al respecto pueden entrar a esta liga donde hay más información. Asimismo, trabajamos en esfuerzos para producir estadísticas de manera uniforme y tenemos este reporte sobre las asignaciones de IPv4, IPv6, CSN que pueden encontrar en estas ligas. Tenemos un reporte también comparativo de las políticas donde alguno de ustedes puede interesar revisar y que sirva como input de ideas a nuestro proceso de desarrollo de políticas como buscando áreas de oportunidad en nuestras reglas, en las reglas que aplicamos en la ACNIC para la asignación de los recursos. Asimismo, uno de los ejercicios que hemos mantenido es un reporte explicativo de la gobernanza o la gestión de gobierno corporativo de cada organización, de cada registro regional, un poco para que conozcan los diversos elementos de cada registro, sus procesos de desarrollo de políticas, la parte del juiz, temas de privacidad, de presupuesto, temas incluso de asamblea y demás que pueden ser relevante comparar y aquí lo tienen ustedes en ese reporte. Un reporte también sobre esfuerzos de rendición de cuentas que recién publicamos hace algunas semanas inclusive, donde pueden observar el ejercicio que se realizó a través de una empresa externa en cada uno de los cinco registros, analizando nuestras vulnerabilidades o algunos riesgos de captura en las organizaciones y cuáles se atendieron después de ese proceso de análisis. Fue un trabajo de aproximadamente unos 12 a 15 meses en los diferentes registros donde se diagnosticaron problemas, áreas de oportunidad en la parte de gobierno corporativo, en la parte de la estructura de la membresía, en la parte de cuotas, en fin, en diversos elementos. Se atendieron por cada uno de los cinco registros y hoy se tiene una situación mucho más estable. Todo esto para mantener los mecanismos de rendición de cuentas que hoy tienen las cinco organizaciones que participamos en esta comunidad. Los temas de la transición de IANA, ya los soñamos, ya estamos en las últimas horas literalmente para que esto pase a ser historia, pero aquí están todos los elementos o los elementos más relevantes que han constituido, que han formado parte de nuestro trabajo para asegurar que esta transición se dé. Mucho de este trabajo ha sido desempeñado por voluntarios, tanto el grupo previo al CRISP como el mismo CRISP, el trabajo que parte de la comunidad ha desempeñado en otros comités, en otros grupos de trabajo, el contrato que se armó ya entre los equipos de trabajo y los abogados de ICANN y las funciones de IANA. En fin, todo esto ha sido llevado con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Estamos prácticamente listos para que esto sea una realidad. El trabajo culminó con la generación de un acuerdo de servicios, el cual firmamos en Helsinki en junio 29 de este año y en este contrato se establecen las condiciones bajo las cuales ICANN va a proporcionar las funciones de IANA o los servicios de IANA a la comunidad de números y esos servicios van a ser desempeñados no directamente por ICANN, sino por una subsidiaria de ICANN que se llama PTI o PTI de la cual nos va a hablar Elise Gerig en unos momentos más que nos acompaña con nosotros. Además, es un placer que nos acompañe porque ha sido nombrada como la presidente de PTI a partir de estos días y bueno, es un honor tenerla por acá con nosotros. En un momento ella les va a platicar al respecto. Los temas de Contability que siguen discutiéndose porque recuerden que son dos fases, aquellas acciones que tendrían que realizarse antes de la transición que ya se llevaron a cabo y aquellos temas que podían esperar a después de la transición y son las que siguen discutiéndose. Algunos compañeros de la comunidad participan en esas discusiones en el World Stream 2 y en ese proceso participa Jorge Villa de nuestra comunidad. Bueno, esto es del año pasado. Participamos en la IEF de Brasil, YoAO-PESOA no solamente de manera física sino apoyamos financieramente y también desde el punto de vista de generación de contenidos relevantes para nuestra comunidad relacionados con IPv6. Y vamos a participar de manera similar en el IGF de Guadalajara del mes de diciembre, del 5 al 9 de diciembre, también con temas orientados a impulsar el despliegue de IPv6 como principal objetivo. Por mi parte es todo. Cualquier duda adicional pueden visitar la página www.nro.net para más detalles o para consultar los reportes que les he mencionado. Muchas gracias. 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 Gracias.